Con una cara de que no he dormido en años La máscara detrás de mi semblante un trago amargo He comido tanta mierda pero sigo flaco Todo raro, ser común no es para tanto Le pedí a la palca que se ponga en mis zapatos Dijo que si mintió, yo andaba descalzo Es normal que tenga encima porque no descanso Cena con la muerte, no recuerdo dónde y cuándo Me maldijo alguien pero no me quedó claro Alguna mental en modo Dios, yo no Mi noción del tiempo ya no se mide en sus pasos Se me mueve el piso pero por andar pasado Yo tu demonio favorito Se nota que vivir pa' mi ya no es lo más bonito Son días que no duermo Porque de cinco sueños que tuve cinco soñé contigo Buscando restos de amor en el vómito Queriendo que el trastorno no se vuelva crónico Hay complicidad entre esas balas y en mi pecho Cuento el chiste casi como siempre inoportuno Agradecido de que hoy duermo bajo techo Pues llueve y hace frío tieso en el ciclo nocturno Ella era un arma de doble filo Y yo un suicida deprimido lleno de narcóticos Esos cuentos se cuentan solos El final está visto desde que vimos comienzo Yo fui siempre tu mal paso Y mal capacitado para poder reaccionar en estos casos Ahora solamente somos yo y el ocaso Ahora solamente somos yo y el ocaso Ahora solamente somos yo y el ocaso Descansa Descansa ¡Suscríbete al canal!